Y bueno, yo salí a la puerta y vi algo raro, digamos. Un auto con una rueda que le faltaba, una bolsa de bizcocho y ahí no sé qué hay. Ahí hay otras cosas, no sé, comida. Yo no quise abrir, no quise tocar porque por ahí me quedan las huellas digitales y soy yo. Entonces no sé qué hay ahí. Así que usted se dio cuenta de que había un vehículo que le faltaba un neumático y llamó a la policía. Claro, llamé a la policía y acá están. Quise cumplir, simplemente, no sé, ayudar. Al momento no se sabe sobre el dueño del vehículo. No, no es de acá. Yo no lo veo a este vehículo, nunca lo vi por acá. Coméntenos cómo está la situación aquí en su zona, Hipólito Yrigoyen y Francia. No hay muchos problemas, la verdad que no hay problemas, robos, esas cosas, que yo sepa, no hay. O sea, la zona está bastante tranquila por estos días. Sí, sí, bastante tranquila. ¿Usted no escuchó nada, alguna alarma? No, no, para nada. Porque si sonaría la alarma del auto, por ejemplo, lo hubiese escuchado. ¿Le preocupa esto que pasó? Y, como todo, digamos, me preocupó a todo. Está todo así, convulsionado. Hay muchos robos en todos lados. Acá no sucede mucho, pero, pero, qué sé yo. Bueno, para poder sacar la rueda, evidentemente, contaba con elementos, ¿no? Sí, sí. ¿Se ve patrullaje aquí? Sí, pasan bastante seguido, pasan. Y pasan caminando o con los vehículos, motos, nada más pasan.